jueves 30 de noviembre surge la idea de entrenar glúteos con dos atletas de talla bestial y déjenme decirles bueno antes de todo chequense la rutina que fue que fue lo que hice primero pueden ver patada en polea baja ok con tres pesos diferentes y de forma ascendente significa que vamos a ir subiendo peso cuántas repeticiones yo lo que realicé y les recomiendo es hacer 10 10 y 10 en cada peso o sea yo ahí fíjense bien ella sentía la tensión en el glúteo pero digo si puedo si puedo casi es raro que trabaje el glúteo pero nos dimos la tarea y quisimos probarnos el segundo ejercicio peso muerto rumano con un peso si ustedes pueden notarlo tengo 45 libras 10 repeticiones luego le pusimos 25 libras más ok si van notando la técnica también es subiendo peso de forma ascendente allí hice 8 repeticiones y luego acuérdense que son tres pesos los que hay que realizar ahí ahí ya me puse fajón ojo ojo pónganse su bajón si van a cargar con un buen peso para cuidar la espalda baja con el último peso otras 8 repeticiones y ahí déjenme decirles que ya estaba viendo oscuro y estaba sintiendo la presión de entrenar el glúteo a un alto rendimiento el tercer ejercicio que realice abductor y la técnica siempre la misma subiendo peso ok va aquí las repeticiones son 12 10 y 10 con tres pesos diferentes subiendo entonces ahí yo ya empecé a pensar y digo yo hombre creo que voy a desistir de esta rutina no voy a continuar y ahí están las atletas que continuaron con la rutina ahora ponganle mente a lo que los que ellas realizan realizan una drop serie ahí chequense bien chequense bien 8 luego yo le bajé el peso realizan 10 repeticiones y luego nuevamente le bajo el peso y realizan 12 repeticiones son tres pesos diferentes pero en este caso bajando peso no subiendo ok ahora aquí está la otra atleta realiza lo mismo realiza lo mismo y si no pusieron atención a lo que acabo de decir es 8 repeticiones con un buen peso luego le bajo peso ustedes pueden notar ahí realizan 10 repeticiones de forma controlada nada de ir rápido una buena contracción al glúteo en la parte de arriba por último le vuelvo a bajar el peso y realizan 12 repeticiones este ejercicio yo desde que yo vi que era hip thrust con tres pesos diferentes dije no 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 lo siento adiós chau chau ya no quiero más glúteo así que me quedé con esos tres suficiente y déjenme decirles que uff me costó recuperarme de los glúteos pero bueno ese es otra historia lo que sigue es sumo con mancuernas ok sumo con mancuernas en el sumo con mancuernas ya saben ustedes la posición de los pies abiertos contrayendo el glúteo en la parte de arriba sin meter tanto el glúteo ya saben ustedes aquí realizan 12 repeticiones el único ejercicio que yo les dije a estas atletas que lo hicieran de forma básica para no activar tanto los cuádrices ok y terminaron la rutina con curde femoral acostado básico también con un buen peso 12 repeticiones ahora si ustedes se preguntaban qué onda con el entrenador que se hizo que que ahí se murió toda la rutina no 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 suave suave aquí les comparto también lo que hice yo ok hice tres ejercicios para glúteo y ahorita me voy a realizar dos ejercicios para cuádrices y uno de femoral el primer ejercicio para el cuádrices extensiones en las extensiones lo que yo realicé fueron un mismo peso ojo lo que les voy a decir un mismo peso realizó seis repeticiones tres veces y como es eso van a decir ustedes bueno cada vez que haga seis repeticiones descansos cinco segundos ok segundo ejercicio para el cuádrices segundo ejercicio para el cuádrices y si no me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo por favor dejen su comentario y pregúntenme qué cosa fue lo que se hizo en esa rutina si ustedes pueden notar el segundo ejercicio fue el ejercicio que yo escogí para meterle peso violento ok un peso exigente para mí quizá para ustedes es muy sencillo pero el rango de repeticiones ojo ojo vendas vendas hay que cuidar la rodilla hay que cuidar la espalda hay que cuidarse todo 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 entonces que si le puse un peso que me exigía sí pero con mucho cuidado eso se lo recomiendo siempre a ustedes que trabajen con cuidado y por último por último termine yo con cur sentado para el femoral ok si ustedes pues si ustedes pudieron ver una rutina buenísima les comparto esta rutina de glúteos ahí está la que es de glúteos para mujeres y en el caso de que ustedes varones vayan a trabajar los glúteos también ahí está la rutina completa de en su like su comentario y ya saben nos vemos en otras y entrenando con ocho a trainer the one and only